La Visualización TEP de la Terapia Energética Psicocorporal, lección 8, Demostración con un problema, de Wittgen Rauber, psicóloga suica. Bueno María, ¿con qué quieres trabajar? Me han contado que algo me sucedió cuando tenía cuatro años y medio de edad y este suceso está frenándome en la vida. ¿Te está frenando para qué? Para lograr mis metas financieras. Así que lo que quisieras es ganar más dinero. Sí. Y dijiste que alguien te dijo que pasó algo a los cuatro años y medio. ¿Quién te dijo esto? Una señora astróloga muy competente. Entonces, ¿tú crees en esto y quieres saber lo que pasó? Yo sé que ella se maneja de una manera muy científica y sé que es toda una profesional. Yo quisiera pedir ayuda a una entidad superior. ¿Tú también? Sí, podemos. ¿A quién pedimos? A la Virgen María. A la Virgen María. ¿Y le pedimos qué? Puede haber dos cosas. Una sería pedir claridad para saber qué fue lo que sucedió y que se vaya y poder trabajar este evento. O simplemente que el evento se vaya. O sea, a mí lo que me interesa es que... Que te ayude a que puedas ganar más dinero. Sí, a recibir lo que me estás esperando. Y si hay un bloqueo... Que lo saque de cualquier manera. Que lo resuelva. Bueno. Gracias. Entonces, vamos a empezar con la respiración paralela a través de ti. Inhalar hace subir la respiración paralela por muchos canales imaginarios paralelos. Y al exhalar, haces pasar la respiración, bajando por muchos canales paralelos. Y observas... Si puede pasar en todo el cuerpo o si hay sitios por donde no pasa bien. Siento un bloqueo en los pies. ¿En los pies? ¿Qué sientes ahí? ¿Cómo es que no pasa la respiración ahí? Se siente todo claro, todo muy... Muy armonioso y pasa y sube. Es nada más los pies que están ahorita. ¿Cómo es que no pasa la respiración ahí? Son como... Es como un color anaranjado, durazno. Y... Los rayos suben, pero se quedan ahí atorados cuando van de abajo para arriba. Y de arriba para abajo pasan por todo, todo, todo el cuerpo, sobre todo el pie derecho. Y como que se quedan ahí atorados. Así que hay una parte de tu pie. ¿Cuál parte de tu pie? Es aquí. Desde ahí no pasa. Desde ahí no pasa. Pero el pie es como si fuera todo esto. Fuera de ese tamaño el pie. Así que no pasa ni por los rayos de encima ni los de abajo. Cierra los ojos otra vez. Y pedimos a la Virgen que sienta contigo, vea contigo el pie. Y te haga venir una imagen. Le pides a ella si quiere que sea un recuerdo. Le pides a ella si es un recuerdo de cuando tenías cuatro años y medio. O si te quiere hacer venir una imagen simbólica. O un recuerdo de cualquier otra cosa. Veo el pie como si una curita, una bandita. Pero lo que más tengo enfrente de mí es en el Quinter. Yo tengo entre tres y cinco años, no sé qué edad. Y están haciendo engrudo. ¿Sabes lo que es engrudo? Es una pasta de harina con agua para pegar papel y se hace papel maché. Con lo que hacemos piñatas. Y yo tengo mucho miedo y estoy gritando porque pienso que quieren que me lo coma. Esta es la primera imagen que me vino de que recuerdo del kindergarten. Me quieren forzar a comerlo. Pero aún no está hecho. ¿Ves la imagen? Veo el engrudo que lo están hirviendo. Sí, lo veo. Sí, sí, lo veo muy fuerte. Y tienes mucho miedo de que me fuercen a comerlo, sí. ¿Por qué sabes que no te gusta? Es que, pues, supongo que no hace daño si se come, pero para mí era como veneno. Qué chistoso. Para ti era como veneno, sí. Pero es agua con miel, con harina, no pasa nada. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que no pasa nada. Pues mira la imagen otra vez, dime exactamente lo que ves. Bueno, ya estoy más calmada, pero antes estaba yo gritando que no iba a dejar que me... ¿Ves un grupo de cuántos niños? Hay dos maestras y hay como 10, 14 niños, tal vez. ¿Y tú? Yo también me veo. Estoy vestida de azul. ¿Con trenzas? ¿Con trenzas? ¿Un vestido o pantalones? No, un vestidito. Un vestidito. No, no, tienes que usar un pantalón. Pues, pierda los ojos otra vez. Sí, sí. Y pon ahora esta imagen fuera de tu campo energético, como a dos metros. Tal vez quieres utilizar las manos o simplemente... Simplemente cuando ves la imagen ahí fuera, me lo dices. Sí, sí. Está ahí. Sí. Y te pido ahora de pasar la respiración paralela a través de la imagen. También, al inhalar, haces subir la respiración por muchos canales imaginarios paralelos. Al exhalar, haces bajar la respiración por muchos canales paralelos. Para traer a la imagen una vibración más elevada. Para que haya un campo energético más claro, más fuerte, más organizado en esta imagen, en este recuerdo. Y si hay algún cambio, me lo dices, por favor. Sí. Veo ahora que estamos haciendo manualidades con una especie de... No se dice plástico, pero... Son pliegos. Sí, son pliegos de... Se hacen manualidades, ¿no? No te puedo explicar. Pero los colores son morado y rosa, muy bonitos. Ya no se hace esta... El grudo no ya pasó. No se hace el grudo más. Y quisiera ahora pasar la respiración paralela, adaptado a los cinco elementos. Y voy a coger tu pulgar, intento hacerlo con mucho cariño, para el elemento tierra. Y vamos a pasar a través de la imagen, yo te ayudo, los rayos nutritivos de la madre tierra. Y mientras que al inhalar haces pasar la tierra nutritiva a través de la imagen, observa lo que sucede en la imagen. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eran... Flores... De... 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 Rosas y moradas, y ahora se han convertido en flores de verdad. Entonces, la flor está aquí, y... El tallo es como de... Un metro... Un metro... O veinticinco centímetros, y llega a la tierra. Son flores muy, muy bonitas. ¿Ya no es el kinder? No, ya no es el kinder. Y hay una sensación de protección de mi mamá muy bonita. Muy bonita. ¿Está la mamá allá? ¿O solo sabes que hay la protección de mamá allá? Sí, está por allá. Ella se aseguró de que no me... De que no tenía que comer en grudo. ¿Porque aún está la imagen del grudo? No, pero yo sé que estoy bien porque mamá no me... O sea, pude pasar a otra imagen porque mi mamá se aseguró de que no tuviera que comer. Entonces, voy al dedo índice, correspondiendo al elemento agua. Intento hacerlo con mucha protección, tal vez no tan bien como tu mamá, pero con protección. Y deja pasar a través de la imagen la llufia. Ahora. Las flores se convierten en cataratas de colores blanco, azul, turquesa, verde. Muy bonito. Agua. Sí. Sí. Precioso. Agua se convierten en una cascada multicolor. Y vamos al elemento madera, el de Don Richie lo representa. Y deja pasar ahora los rayos de luz universal a través de tu imagen. Ah, qué belleza. Entonces, y cuando llegan los rayos universales, el agua, las gotitas de agua se convierten en estrellitas, como un polvo de estrellas. Y está toda la... O sea, la cascada está continuamente convirtiéndose en polvo de estrellas. Bien bonito. Doradas. En polvo de estrellas y en estrellitas. Y pasamos al anular, elemento metal para presentar. Y la respiración paralela correspondiente. El viento. Ajá. Dejas pasar el viento a través de tu imagen. Ok. Entonces, lo que está sucediendo es que el agua ya se fue y el polvo de estrellas y las estrellitas, que son doradas. El viento las está soplando y veo el mundo, la tierra, chiquitito y todas las... Las estrellas están cubriendo y el polvo de estrellas están cubriendo toda la tierra con mucho amor. Que está cubierta de este polvo de estrellas y estrellitas. Y vamos al pequeño dedo, al elemento fuego y deja los rayos de sol penetrar tu imagen. Ok. Eh... Veo una paloma de la paz en forma de entrar. Y siento mucha paz en la tierra. Mucha paz. Como que... Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor es lo que oigo. No entiendo bien. ¿Tú ves la tierra? No, es... La tierra está atrás, está el universo, está el espacio del espacio. Y luego está la tierra todavía chiquita y encima de la tierra hay una imagen de una paloma de la paz. Y se siente mucha paz en toda la tierra. Y yo oigo para mí ya pasó lo peor. Para mí ya pasó lo peor. Para ti María ya pasó lo peor. Sí. Quisiera pedir a la Virgen si tenemos que repetir alguna de estas respiraciones o si ya está. ¿Rayos de sol? Rayos de sol otra vez. Estoy con el meñique. Entonces deja los rayos de sol penetrar otra vez la imagen. Bueno, lo que siento, más que ver, lo que siento es mucho agradecimiento de poder ver todas estas imágenes tan bonitas. ¿Y cómo es la imagen? Pues ahorita sigue la paloma ahí. Sigue la paloma. Y el mundo atrás. Es que ahorita están todas superpuestas. Está la tierra, están las nubes de polvo dorado y está la paloma de la paz y luego abajo la palabra gratitud. Quisiera preguntar a la Virgen si está bien que nos quedemos e integramos esta imagen. Sí. Entonces coge la imagen si quieres con las manos o como quieras y la introduces de los pies donde había el bloqueo. Tiene la sensación de que tiene aquí el corazón. Bueno, pues ponlo primero en el corazón donde tú quieras y deja la imagen penetrar tu corazón. Pide a cada célula de abrirse a la nueva imagen, a las palabras que la acompañaban, al mensaje que trae. Lo que siento es que tengo que agarrar el polvo y ponerlo sobre mis pies. Ajá. Muy bien. Hazlo. Solo el polvo o puedes también integrar toda la imagen en tus pies. No se puede integrar toda, claro. Deja la imagen penetrar tus pies, cada célula, traer a cada célula un nuevo mensaje. Y pide a las células del pie de abrirse a este nuevo mensaje. Ya pasó lo peor. ¿Cómo? Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Sí. Definitivamente. Por eso la gratitud. Ajá. Pon la imagen en tus piernas. Ajá. Todas las piernas, incluso las rodillas. Ajá. Pon la también tu barriga. Ajá. todos los órganos que están ahí, hazlo a tu ritmo en todo el cuerpo Deja la imagen penetrar Me siento como una egipcia ¿Y cómo se siente una egipcia? Como si estuviera en un templo egipcio ¿Y cómo se siente uno en un templo egipcio? Segura, calientita Segura, calientita Amada Segura, amada, calientita Puedo verlo todo, puedo ver Aquí hay una cosa con fuego Y aquí hay unos gatitos Y hay unos guardias ¿Ves un templo egipciano? Sí, pero estoy por dentro ¿Dentro del templo? Sí, estoy por dentro del templo ¿Y ves a la cuera? No, el fuego y eso están adentro A la derecha y a la izquierda Y hay guardias ¿Qué? Sí ¿Cómo te sientes ahora? Como si se me hubiera quitado una pesadez Como que estaba muy cansada Muy cansada Te contaste antes Pero así, exhausta Sí, exhausta Y este Ahora ya me siento bien, tranquila Llena de fuerzas Muchas gracias Bueno, además son cosas que no había visto antes Así que bien Muchas gracias Muy bien Me gustaría tener una cámara para poder ir Que otra gente viera lo que vi, ¿no? Porque es fantástico Lo vas a dibujar Entonces los otros también lo verán Lo pueden ver, sí Gracias Gracias Si quieres entender la teoría y aprender la técnica De la terapia energética psicocorporal Mira las visualizaciones precedentes 01 a 06 Que encuentras a través de mi página web www.vvvv.arbo.com Castellano YouTube Visualización Tech Y clicas Encima de la lección que quieres Nos vemos en la lección que dice ¿Qué es lo que más me haces? ¡Gracias!